El 13 de marzo de 1957, los jóvenes del directorio revolucionario protagonizaron una de las hazañas más relevantes de la historia de Cuba, el ataque al Palacio Presidencial y la toma de Radio Relot. Con el ataque a Palacio se buscaba la eliminación física del dictador Fulgencio Batista y con la toma de Radio Relot anunciar su muerte y convocar a una huelga general para que el pueblo se sumara a la lucha. Aproximadamente a las 3 de la tarde un camión se estacionó en el callejón sin salida donde convergen las calles 21 y 24 en El Vedado. Del edificio aledaño descendieron por las escaleras el grupo de jóvenes que ejecutarían las acciones previstas. Sin conocer que la acción había fracasado José Antonio Echeverría junto con Fructuoso Rodríguez y otros combatientes llegan hasta Radio Relot y coaccionan al locutor. Es entonces cuando José Antonio realiza su alocución magistral. Fuego de Cuba, en este momento acaba de ser justiciado revolucionariamente el dictador Fulgencio Batista en su propia madriguera del Palacio Presidencial. Faure Chomón declaró en 1959. Si José Antonio no hubiera caído en combate, su presencia en Palacio habría cambiado la situación. Su prestigio revolucionario habría convocado a todas las fuerzas dispersas por los alrededores, empujando a los indecisos o impulsándolos para rescatar el camión con las armas para la operación de apoyo. Hoy estaríamos recordando otra más grande batalla que la que dio aquel 13 de marzo. Dayron Chang Rams, Teleturquino.